Con apoyo federal, autoridades municipales de Chalaclaco han realizado obras en beneficio de la ciudadanía, como lo son los trabajos de rehabilitación en la calle Nezahuatl Coyoc, tramo insurgentes a Industria Oriente en el barrio de San Francisco. El objetivo principal de estas obras es mantener en buen estado calles que son mayormente transitadas. El día de hoy vamos a rehabilitarla, vamos a darle ahí su mantenimiento para que sea una calle con la que transiten o la que podamos transitar mejor. El alcalde chalaclaquense, René Reza Molina, destacó que los trabajos realizados en todo el municipio tienen un presupuesto y una planeación para realizarlos de manera adecuada. Las reforestaciones, los trabajos, cada acción y trabajo que está realizando el ayuntamiento está acertado en un plan de desarrollo municipal. Será el 29 de julio que esta obra estará terminada, trayendo consigo una mejor imagen de calle y sobre todo una mejor circulación vehicular y peatonal. No es una demolición total de la obra, no es una reposición total de la obra, es únicamente mejorar las condiciones de tránsito que esta tiene. Lo único bueno de aquí es que se va a quedar más mejor de lo que está ahorita. Es bueno, para mí es más importante porque así ya puede circular el carro bien, las personas. Con imágenes de Rafael Fuente, Parate Urbana Noticias, Patricia Tomás. ¡Gracias!